Hoy se toma un café con Claudia, Jorge Larrañaga Vidal. Es el hijo mayor de Larrañaga, es integrante de Alianza Nacional. Ama a los caballos, sigue los pasos de su padre. Bueno, un placer recibirlo a Jorge Larrañaga, hijo. Muchas gracias, Claudia. Un placer es mío. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? Bien, venimos bien. Por supuesto que es un proceso día a día. Pero bueno, como ya lo he dicho alguna vez ahí, que es parte de la enseñanza que nos dejó el viejo, es esa fortaleza de ir para adelante. Y nosotros sabemos que tenemos que ir en ese sentido. No tenemos opción para mirar hacia atrás o a los costados, es solamente para adelante. Y bueno, es esa fortaleza la que nos está ayudando a sobrellevar este difícil momento. Pero lo estamos haciendo con mucha unión entre los hermanos, entre los primos, mis tías, mi madre, la mujer de mi padre, Liliana, también. Y estamos en una comunión familiar muy grande que nos está ayudando a sobrellevar este difícil momento. Qué bueno lo que contás, porque la unión familiar es fundamental, porque a veces cuando hay pérdidas, en ocasiones sucede lo contrario, y se hace más doloroso todo el proceso, ¿no? Sí, es cierto. Pero nosotros siempre nos convocamos para los momentos complicados, difíciles. Siempre nos reunimos, tenemos charlas. Y bueno, vamos recordando a papá con muchísima alegría. Nos genera muchísimo orgullo todos los reconocimientos que se han hecho. Y bueno, las anécdotas también sobre él han sido maravillosas. Y son instancias familiares y bueno, también no familiares, que nos generan muchísimo orgullo y nos ayudan a... Te sorprendió a vos como un hijo tan cercano, ¿no? Vos sos el calco de tu viejo en muchas cosas, ¿no? Porque has seguido la línea, ¿no? Tanto políticamente hablando como en los gustos también, todo lo que tiene que ver con el estudio y los caballos. ¿Te sorprendió todo lo que movió tu padre a nivel nacional? Me generó mucho orgullo. No me sorprendió porque él era una persona auténtica. Siempre hizo política olvidando cualquier beneficio personal. Él no medía costos y lo hacía porque realmente creía en que de esa forma podía ayudar al país. Entonces, cuando una persona se desarrolla y se desenvuelve de esa forma, después no queda otra cosa que un reconocimiento. Así que yo como lo viví siempre en charlas internas con él y bueno, en conversaciones, veía que era una especie... Siempre supe que era una persona muy especial. Y bueno, la verdad es que no me sorprende, pero sí me llena de orgullo y de agradecimiento con toda esa gente. Y ahora vos, Jorge, ¿sentís una responsabilidad? ¿Sentís el peso de la responsabilidad? Porque hay ahora un partido político que tiene que encontrar de vuelta un liderazgo. Vos sos un joven que ya tiene su carrera política además. De hecho, no ha sido la única pérdida. También has tenido que atravesar otro momento doloroso, como el fallecimiento de Abt, ¿no? Con quien estaban también empezando un trayecto político interesante, ¿no? Sí. A través de la militancia y todo lo demás. Ahora, ¿cómo te parás vos frente a cómo reconstruir Alianza Nacional? ¿Te ves en un rol protagónico? ¿Es una oportunidad de repente para la renovación? ¿Cómo lo estás transitando eso? Con mucho compromiso, orgullo, responsabilidad. Y yo soy parte que pretende contribuir con muchísimo esfuerzo a lo que es la construcción, dentro de Alianza, de un proyecto colectivo con figuras muy valiosas a lo largo y ancho de todo el país, con representación en el interior, en el legislativo, en el ejecutivo. Una expresión wilsonista muy fuerte, fue la expresión y es la expresión más genuina del wilsonismo en los últimos 20 años. Y bueno, yo particularmente lo que pretendo es poner mucho énfasis en la renovación, porque creo que de esa forma un sector, por supuesto, un partido tiene muchísimo futuro. Yo creo que lo mejor está por venir y a eso tengo que apostar. Y la cantidad de jóvenes que nos han escrito y que ven en Alianza Nacional un instrumento para desarrollar su política, sus intenciones de querer contribuir con su granito de arena y pretender también cambiar la realidad de los uruguayos. Yo estoy dispuesto a encontrarme con ellos y a darles un lugar para que puedan mirar hacia adelante. Y en esto de seguir el legado de tu padre, ¿qué ambiciones políticas tenés vos? Yo la de trabajar, incansablemente. Y la de un legado muy importante que me dejó que es lo primero que se me viene a la mente, que es esa cercanía con la gente. Eso me parece muy importante y es lo que desde que estoy militando activamente en política desde el 2017, yo siempre lo acompañé al viejo, siempre lo acompañaba en las giras. En las fotografías estás siempre con él vos, con los caballos, con las giras en campaña. Ahí está mi madre, mis hermanos. Ahí está tu mamá, la reina de la familia, la primera mujer de su padre. Muy amiga de papá, ahí estoy yo chiquito, ahí era papá intendente. Y bueno, yo como te digo, siempre lo acompañé en las giras, pero desde el 2017 cuando decidí participar activamente en la política, yo sentí que podía contribuir en la capital. Siempre supe que Alianza Nacional era una expresión muy fuerte en el interior del país y que podía contribuir en la capital con una agrupación de jóvenes. Nosotros creamos la agrupación Juntos Podemos, participamos en la elección de jóvenes, después participamos en las internas, en donde participaron dentro de la 2004 siete listas. Nosotros salimos segundos detrás de Pablo Odala, después seguimos rumbo a las nacionales y después hicimos, van cambiando las imágenes ahí, pero después termino con la elección, hicimos un acuerdo con el querido Andrés Sapp, que tuvo mucho éxito, ganamos en el municipio CH, él fue reelecto, y bueno, la verdad que veníamos haciendo un trabajo también de cercanía. La cercanía también con el caballo y todo lo demás, la otra vez tuvimos aquí a Martínez, que es el cuidador de muchos de los caballos de tu padre, en el estudo, y yo le preguntaba si ustedes habían ido, vos fuiste hasta ahí, casi que inmediatamente. Yo primero fui al San Félix, en Paisandú, que fue el estudo que tenía mi abuelo, de ahí viene la pasión, y bueno, y después me tocó ir al estudo XB, acá en Montevideo, encontrarme con los cuidadores, con Martínez, mi padre le decía el mariscal, y bueno, ese legado va a seguir por siempre. Fue uno de los primeros pasos que yo me acuerdo que seguía mi padre, yo era chiquito y ya andaba por el hipódromo San Félix, y hay una anécdota que los otros días le conté a mi hermano Aparicio y que siempre me la había reservado para mí, pero fue un momento mágico y por lo cual los caballos pretendo también que continúen generaciones y generaciones. Yo me acuerdo que yo tenía no más de 6, 7 años y estábamos en el hipódromo San Félix, un día de lluvia torrencial, y bueno, y nosotros habíamos ganado una carrera casi insólita con un caballo que se llamaba Mariner, y habíamos ganado por una cabeza, como se dice en el tango, y habíamos ganado por una cabeza, y yo veía las carreras cerca de donde el caballo entraba después de ser ganador, en la redonda, mi padre la miraba en la tribuna, a 100 metros de donde yo la miraba, y yo la miraba ahí cerca porque no tenía prismáticos, y él ese día me había dado unos prismáticos, y era como un reconocimiento al Turfman el recibir los primeros prismáticos, y bueno, yo me acuerdo que bajé ese día contento, y lo vi venir a mi padre, que venía desde la tribuna corriendo con una imagen majestuosa, me acuerdo que tenía un pilota amarillo, y venía corriendo desbordante de alegría, y bueno, y se me acerca, y yo lo primero que hago es decirle, papá, tomá los prismáticos, y él se detiene un segundo con todo ese empuje con el que venía, esa energía para recibir al caballo, y me dice, macho, son tuyos, cuídalos, y ahí yo me acuerdo que fui a recibir al caballo, y después con una alegría enorme me fui a llorar al baño del hipódromo, porque no podía aguantar esa alegría, y esa emoción que tenía, y ese reconocimiento que significó de mi padre de Turfman, porque yo cada día estudiaba un poco más para meterme en las charlas, y conversar un poco más profundo de caballos, y bueno, y eso para mí me quedó grabado para toda la vida, nunca lo conté porque si tenía que contar todo el cuento, tenía que terminar en que había llorado en el baño, y bueno, pero ahora que él no está, me acuerdo de eso, y la verdad que son esos momentos especiales y maravillosos que viví con él, que esas cosas nunca se olvidan, y eso es la vida, porque a veces uno repite, la vida son momentos, la vida son momentos, pero cuando pasan estas cosas se da cuenta que la vida son esas instancias importantes con los seres que uno ama, con los seres que uno quiere tanto, con los seres de los cuales uno aprende tanto, y bueno, eso también es lo que nos reconforta, y lo que nos hace mirar a mí, a mis hermanos, a la familia toda, con mucho entusiasmo en el futuro. Un guapo en todo, ¿no? Porque realmente, políticamente, por ejemplo, le tocó vivir un montón de circunstancias en entrar en su partido, bastante dolorosas para él, ¿no? Porque claramente, ¿cuántas veces quiso ser presidente de la República? Como tres. Y siempre le ocurrieron a nivel de internas, con el errarismo incluso, con quien soy el presidente de la República, momentos donde tuvo que dejar de lado el orgullo y pensar en el partido, ¿no? Y eso es algo que destacaba el propio presidente de la República. ¿Cuál dirías que fue el momento político más complicado de tu viejo? Y lo que pasa es que era difícil darse cuenta porque él se reponía rápido de los tropezones. Viste, él decía que se iba para el Río Negro, allá, a escuchar sus silencios, se la mía la serie y se reponía rápido. Pero yo me acuerdo de, bueno, en el 2014, cuando perdimos la interna, él nos dice, a mí, a mi hermano, a Parillo, por ser los más grandes, y siempre estábamos en esos momentos, siempre recurría a la familia en esos momentos. Y, bueno, nos dice, vengan que quiero hablar con ustedes. Y, bueno, en ese momento ahí, lo vimos que estaba, que había sido un dolor para él. Sí, angustiado. Angustiado. Pero en ese momento también trató de dejarnos una enseñanza. Claro. Y nos decía, para que ustedes vean, pero siempre hay que seguir, siempre hay que insistir. La convicción que uno tiene es más fuerte que todo. Entonces, no queda otra que seguir para adelante. Y, bueno, y el partido lo necesitaba, y él siempre estuvo cuando el partido lo necesitó. Así que yo, desde ese momento, ya sabía que él no iba a dar ningún paso al costado, pese a la angustia o el pesar que podía experimentar en ese momento. Y esa, vaya, sí es una enseñanza, ¿no? Y un mensaje para la vida también. Bien, recién veíamos una fotografía ahí con tu mamá, ¿no? Sí. Y yo recuerdo, porque incluso vos lo relataste en alguna entrevista que te hicieron, ¿no? Las injusticias que se cometieron con tu viejo, por algunos comentarios, por ejemplo, relativos, yo recuerdo la violencia doméstica, en aquella campaña, que finalmente fueron enchastradoras, ¿no? Porque hasta el día de hoy la gente todavía hace este tipo de comentarios. Bueno, han vivido también cosas desagradables. ¿Cómo la manejaron familiarmente esa situación? Porque después, bueno, en el velorio, en el entierro, vimos que se abrazaba a tu mamá con la mujer actual de... Claro. Tenemos una maravillosa relación ahora también. Es que, en congruencia, a veces suenan ese tipo de comentarios, ¿no? Sí, mirá, yo, Claudia, la verdad, yo me recalentaba. Para decirte la verdad, me agarraba cien de fiebre, porque yo sabía cómo eran las cosas, veía la relación que tenía mi padre con mi madre. Nosotros siempre nos criamos en un ambiente familiar increíble, disfrutamos una infancia maravillosa. Mis padres eran con pinches para todo. La que ponía más ahí el orden en lo familiar era mamá. Papá era el más cariñoso, el más bromista. Era diferente a lo que él en la vida pública, en lo que se veía en la vida pública sobre él. Que él era duro, que él era fuerte, que él iba para adelante. Me parece que en lo familiar era un tipo cariñoso, un tipo que vos le podías contar cualquier cosa, que te acompañaba en todas las actividades. Él no le gustaba el tenis y a uno de mis hermanos le encantaba el tenis y él automáticamente empezó a ver los partidos de Rafael Nadal, a ver cómo le iba, conversaba para tener un tema de charla y algo en común con cada uno de nosotros. Y con mi madre, ya te digo, siempre fueron con pinches. Nosotros vivimos una increíble vida familiar y a mí esas injusticias, la verdad, que me calentaba mucho. Y yo quería salir y hablar o escribir algo en las redes o a veces me calentaba con alguien porque decía esas expresiones y papá siempre me tranquilizaba y me decía No, Jorjito, no te calentes, las cosas son así, hay que tomarlas con tranquilidad. Uno sabe cómo son las cosas y lo importante es que nosotros sabemos cómo son esas cosas. Y bueno, yo lo que no podía concebir era que algo que se expresara públicamente fuera tan diferente a lo que era la vida nuestra. Entonces, pero está, después fui entendiendo cómo eran las cosas y está, eso después te vas solidificando, te vas armando de temple y bueno, y la vas pasando de otra forma. Yo estaba, yo lo sentía natural que le criticaran cosas objetivas, políticas, eso me parece bien. Hasta incluso yo había cosas con las cuales a veces consultamos en charlas íntimas nosotros que a veces yo no estaba tan de acuerdo. Eso es natural y está perfecto. Pero en lo familiar a mí me dolía mucho. Y sobre todo también porque mis hermanos eran chicos y a veces me preguntaban ¿Qué pasa? ¿Por qué dicen esto? Y bueno, está. Y ya la última. Vos hablaste en algún momento de que hubo una conversación del camino a seguir con tu viejo. Sí. ¿Había acuerdos para el futuro? Es decir, ¿quedan tareas por realizar? ¿Quedan deberes? Quedan, quedan deberes, pero esa mirada hacia adelante es para la vida. Yo por supuesto tengo vocaciones muy similares a las de él y en eso en lo que nos parecemos bastante. Pero él, ese empuje para adelante es ese en todo. Y el mayor honor que nosotros le podemos rendir a nuestro querido padre es seguir para adelante con alegría. Porque él era un tipo alegre. Y bueno, nosotros en todos los ámbitos, en las cosas que nosotros elijamos para nuestra vida, tenemos que poner ese mismo empeño, esa misma actitud y esa misma energía que tenía él. Ese es el mayor honor que nosotros como hijos le podemos hacer. En lo que cada uno de nosotros elija. Él era feliz si nosotros somos felices, éramos felices. Él nos acompañaba en todo. Y cualquier desafío que nosotros pudiéramos presentarnos a nuestra vida, él lo acompañaba con el mayor entusiasmo. Siempre estaba ahí metido. Yo le decía que era un metiche. Y bueno, últimamente veníamos teniendo, nosotros dos somos de carácter fuerte y últimamente en temas políticos a veces teníamos nuestras... Diferencias. Sí, nuestras discusiones. Pero a los dos segundos estábamos bien. A los dos segundos me llamaba él, me decía, che, macho, escuchame, llamalo a Martínez a ver cómo está el tema del estudo. A ver, que yo no puedo ir porque hace tiempo que no voy al estudo. Porque él estaba muy compenetrado con el tema del ministerio. Estaba muy ceñido a eso. Y a vos no te gustaba que te dijera lo que tenías que hacer. Y a mí no me gustaba mucho realmente. Él estaba siempre ahí. Aparte yo a veces hablaba con él y yo sabía que él ya tenía información. Hacelo vos, le decías vos. Yo le decías vos, no te metas, está acá, viste, está. Y entonces medio que la cortábamos por ahí. Pero bueno, después cuando también había decisiones importantes, siempre estábamos ahí. Estaban ahí también. Sí, estábamos en diálogo seguro. En intercambio. Sergio, gracias por venir. No, gracias a ustedes, a todo el equipo. Y éxitos en tu carrera política. Que ahora, más que nunca, tiene la impronta de Jorge Larrañaga Hijo para Alianza Nacional. Exactamente. Así que ya te vamos a ver ahí. Sabemos que con el presidente tenés una buena relación también. Sí, sí. Y que, bueno, ha habido acuerdos en el sentido de que estés Geberoyen ocupando el lugar de tu viejo. O sea que eso ya sabemos que es así. Gracias, un saludo a todo Paysandú. Y el mejor de los éxitos para la vida. Muchísimas gracias a ustedes. Y para la carrera política. Ha sido un placer realmente. Para mí también.